Hola Hisanderos, hoy vamos a hacer alitas en adobo con pimentón de la Vera Ingredientes para un kilo de alitas de pollo Un kilo de alitas limpias Dos ajos medianos Una cucharada de las de postres de pimentón de la Vera Una cucharadita de orégano Una cucharadita de tomillo Una pizca de pimienta blanca molida Medio vasito de aceite Sal Comenzamos quitando el germen al ajo Si queremos, claro, yo se lo quito Prensamos los ajos Si no tenemos el prensaajos, machacamos los ajos en el mortero Yo prefiero chafado más que picado Porque el sabor en la carne es más potente Añadimos el aceite El pimentón El pimentón El orégano El tomillo Y la pizca de pimienta blanca Y la pizca de pimienta blanca Movemos muy bien todo el conjunto Le añadimos la sal Una cucharada de postre más o menos Y volvemos a mover Incorporamos las alitas al adobo Mezclando todo muy bien Que queden bien impregnadas de él Yo las guardo en un recipiente Con tapa en la nevera Lo mismo podemos hacer el adobo dos horas antes Y cocinarlas Que guardarlas en la nevera Hasta tres días si queremos Porque la sal El aceite y el pimentón Son tres conservantes Y cuanto más tiempo coja la carne El sabor del adobo Más buena va a estar Este adobo también nos sirve para otras carnes El cerdo por ejemplo está buenísimo El lomo, las costillas Uff, están increíbles Con este adobo Luego las podemos hacer fritas, asadas A la plancha Tapamos el tupper Y yo las dejé hasta el día siguiente en la nevera Al siguiente día Yo las hice al horno Podemos hacerla como queramos Fritas, a la plancha A la brasa Las coloqué en la fuente del horno Las eché al adobo que sobró por arriba Las llevé al horno precalentado a 200 grados Arriba y abajo Suelen tardar sobre una hora Aquí están ya Han tardado una hora Y como os dije A la media hora Las doy la vuelta Estas alitas están increíbles De buenas amigos Solas están para chuparse los dedos Podemos acompañarlas con patatas fritas Yo esta vez las acompañé con una salsa que hago Que os la pondré otro día Si te ha gustado Déjame tu like Y suscríbete Para que te lleguen mis recetas Muchas gracias Hasta el próximo vídeo